Hola, ¿qué tal todo? Les saludo desde la capital del país para compartir con ustedes qué es lo que tenemos en KennyCastillo.com esta semana. Antes, debo expresar mi agradecimiento más profundo a la gente de Nueva York, a la Asociación Unión Corozaleña, gracias también a Belinda David y a Casa Yurumen. Tuvimos un evento realmente impresionante en el lanzamiento del proyecto de comunicación social KennyCastillo.com. Muchísimas gracias. Jamás esperé que alguien me hubiera dado un reconocimiento por la cosa tan sencilla que hago, que es pretender que a nivel del mundo todos conozcan a la comunidad Garifuna. Muchísimas gracias a todos y todas a los que llegaron al evento de presentación. ¿Qué es lo que tenemos en KennyCastillo.com esta semana? Ya se llevó a cabo el sorteo de la Copa Numada. Atención, mucha atención a los partidos porque este 4 y 5 de noviembre en Triunfo de la Cruz estará realmente impresionante. Muy bien, a los cruces. Muy bien, San Juan contra Tela, Trujillo contra Limón, Tornavé contra Triunfo de la Cruz y Bajamar se enfrentará a Sambo Crick. Son los 4 cruces recordando que los ganadores se van a enfrentar posteriormente. Así que les invitamos. Ayer se llevó a cabo este sorteo. Realmente un evento extraordinario. Felicitamos a la gente de Triunfo de la Cruz que hicieron un sorteo al estilo Champion. También esta semana recordándole que a partir del lunes 2 de octubre, Honduras va a caminar, digamos así, de manera un poco lenta. Empieza el feriado morazánico. Recuerden ustedes que desde hace algunos años el gobierno de la República juntó los feriados de octubre con propósito de acrecentar más el turismo. Esto, sin duda alguna, ha molestado a mucha gente, pero realmente hay otros que lo disfrutan. Así es que si usted tiene un trámite en una oficina pública en esta semana, realmente no lo va a poder hacer porque los hondureños estamos disfrutando del feriado morazánico que termina el próximo viernes. Estamos también haciendo un trabajo sobre la agresividad en las comunidades garífunas. Últimamente el garífuna ha aumentado su agresividad. Incluso hemos visto crímenes en algunas de las comunidades garífunas. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a pretender responder esta pregunta en kennycastillo.com. Por último, hoy en Limón la gente salió a las calles. Hubo una marcha, una protesta. Los limoneños no están de acuerdo con la explotación minera que aparentemente la Secretaría Mi Ambiente ha autorizado para ese sector. Salieron hoy a las calles con el liderazgo de la Iglesia Católica para mostrar su rechazo a esa explotación minera. Aparentemente en el sector hay siete tipos de minerales y están totalmente en contra de que se explote ahí en ese sector. Estas son las noticias en kennycastillo.com. Invitándolos nuevamente para que recomiende la página y por supuesto visite este y todos los días kennycastillo.com.